Agradezco que se encuentre en la línea telefónica de Noticias Morelos a través de Radio Fórmula 7.6.9 FM Raúl Israel Hernández Cruz, quien es presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos Presidente, ¿cómo está? Los saluda Tere Flores con muchísimo gusto, muy buenas tardes ¿Qué tal Tere? Muy buenas tardes, el gusto es mío y gracias por la oportunidad de dirigirme a tu audiencia Al contrario, le agradecemos nos haya tomado la comunicación El día de hoy se emitió un comunicado por parte de la Comisión de Derechos Humanos En torno a las declaraciones que hiciera el secretario de Gobierno En donde rechazó la solicitud emitida por el organismo para poder respetar los derechos de las mujeres A vivir libres de violencia y a la protesta En efecto, el antecedente de este comunicado tiene que ver con una declaración Que hiciera el secretario de Gobierno Samuel Sotelo en marzo de este año En las que, en síntesis, lo que dijo fue que Las mujeres que visten de negro son más agresivas en el contexto de una manifestación Por estas declaraciones iniciamos un expediente de manera oficiosa porque es nuestra facultad Y seguido el trámite legal emitimos una resolución en la que le solicitamos que se abstuviera de hacer este tipo de comentarios Que criminalizan a las mujeres, que deslegitiman un movimiento de las mujeres No nada más en nuestro estado ni en el país, sino a nivel mundial Y bueno, tuvimos como respuesta un rechazo del secretario de Gobierno Alegando de manera relevante que pues estábamos violentando nosotros como Comisión Su derecho a la libertad de expresión Entonces, derivado de esto es que emitimos este comunicado Porque como en la nota que acaban de anunciar en tu programa Este 28 de septiembre es el Día Internacional de la Acción Global por el Aborto Legal y Seguro Y se tiene previsto un movimiento, una manifestación de los colectivos de mujeres, de feministas En este día y estamos exigiéndole al gobierno del estado que en lugar de estigmatizar En lugar de criminalizar, generen las condiciones para que esta manifestación se realice sin ningún inconveniente Y pues garanticen también la integridad de las mujeres que participan en esta marcha Así es, está buscando que se respete el derecho a la expresión Y que no sean estigmatizadas, por así decirlo, por su vestimenta Quienes realizan este tipo de protesta Sí, en efecto, al rechazar el secretario de Gobierno, Samuel Satelo Esta resolución Lo que lleva implícito es que está de acuerdo y que no tuvo ninguna consideración por hacer este tipo de declaraciones Es decir, que las mujeres que visten de negro son más agresivas Ese es el motivo principal de este comunicado Porque nos parece inaceptable La autoridad que ostenta no le da oportunidad de hacer este tipo de comentarios Aun cuando en lo personal así los considere ¿Por qué? Porque las autoridades no tienen derechos humanos Él, en su declaración como secretario de Gobierno No actúa en interés propio, sino en interés de la institución que representa Y no podemos tolerar en Morelos una institución Que en voz de quien la representa Considere que las mujeres que visten de negro son más agresivas Esto nos parece algo sumamente inaceptable De ahí la resolución De ahí este comunicado Y de ahí este exhorto, esta exigencia Para que este 28 de septiembre En lugar de que tengan estas concepciones en torno a las mujeres Pues generen las condiciones para que ellas y la sociedad en general Puedan tener un movimiento, una protesta, una marcha Una manifestación que es así Estamparada por el orden constitucional De manera adecuada Que se garantice el libre ejercicio de este derecho Presidente, en el comunicado Pues se señala, ¿no? Lo que se le está haciendo El llamado y se le ha solicitado Incluso al gobernador Se exhorta al secretario de Gobierno Y titulares de secretarías del Poder Ejecutivo Estatal Que se abstengan de emitir juicios de valor Y apreciaciones subjetivas Que estigmatizan a las mujeres En sus declaraciones públicas Y también que se capacite A todo el personal adscrito A la secretaria de Gobierno Particularmente al secretario En materia de derechos humanos No hay una capacitación En materia de derechos humanos De quienes fungen Como funcionarios Y quienes están al frente En este tipo de situaciones Cuando se llega a presentar Alguna protesta Pues lamentablemente no Muestra de ello es el rechazo Precisamente a la resolución En la que se pidieron Estas capacitaciones Particularmente a Samuel Sotelo Como secretario de Gobierno Y pues la respuesta La contestación que se nos da En donde se dice Que a su vez Nosotros estamos violentando Su derecho A la libre expresión Pues da muestra Precisamente de la falta Que hace En la secretaria de Gobierno Empezando por su titular Para capacitarse En materia de derechos humanos Conforme a los estándares Nacionales e internacionales También bueno Lo que ya ha señalado Que se busca poder Garantizar El derecho A la libre manifestación Durante la próxima marcha Que será Este 28 de septiembre Con motivo del Día De la Acción Global Por el Acceso al Aborto Legal Seguro y Gratuito Y bueno Evitar realizar este tipo Este tipo de declaraciones Que pues ya bien No tendrían por qué realizarlas Porque son quienes están Al frente de uno de los poderes En el Estado Sí Y uno de los poderes Que tiene a su cargo Precisamente Generar las condiciones Para que los movimientos De este tipo Se realicen Sin ningún inconveniente Que se garanticen El libre ejercicio De la libertad De expresión De la libertad De manifestación De la libertad De protesta Porque recordemos Que la protesta Y la manifestación Cuando la gente Sale a las calles En este caso Las mujeres Niñas y adolescentes Lo hacen Porque es el último Recurso Con el que cuentan Para exigir Una respuesta A las autoridades Frente a una situación En la que se sienten Agraviadas Olvidadas O en donde No se ha hecho El trabajo adecuado En el caso En específico Pues la falta De una legislación Que garantice El aborto Legal Y de manera segura Algo Algo En donde Como lo anunciaba La nota Que se Dio a conocer Al inicio De tu programa Pues en efecto Es algo En donde Morelos Se ha quedado Rezagado Hace falta Una legislación En esta materia Y hace falta Que los servicios De salud Garanticen El ejercicio De este derecho A las mujeres Y personas Gestantes Sobre todo Cuando existe Toda una tendencia A nivel internacional Y también En nuestro país Las legislaturas Los estados Han ido avanzando Con el apoyo Decidido Obviamente De sus gobiernos De los poderes Ejecutivos Y es algo En donde En el estado De Morelos Hay una tarea Pendiente En donde Por cierto La comisión De derechos humanos Siendo congruente Con el apoyo Que hemos brindado Siempre a los movimientos De las mujeres Hemos sido Muy enfáticos En señalar La falta De esta legislación Y hemos hecho Inclusive propuestas Legislativas Ya a las dos Legislaturas La que acaba de salir Y una previa Para que se legisle En esta materia Presidente Le agradezco Nos haya tomado La comunicación En esta tarde Y estaremos atentos Y le agradecemos Nos haya tomado La comunicación Al contrario Gracias a ti Por el espacio Y un saludo A la audiencia Excelente Es Raúl Israel Hernández Cruz Presidente De la Comisión De Derechos Humanos En el Estado de Morelos Es momento De hacer una pausa Regresamos Tenemos más información